El precio de Bitcoin se mantiene ligeramente tranquilo, pero no hay un gran movimiento que no haya empezado con una calma anterior. Llevamos aproximadamente una semana en la que el precio no hace más que tontear hacia qué lado va a ir. Todo con datos que nos están indicando que en los próximos días vamos a empezar ya a tener grandes movimientos. Desde las ventas oficiales de Estados Unidos, que le quedarían ya una semana más o menos para cumplirse, al igual que diferentes índices de volatilidad encontrándose en mínimos históricos. Todo esto, mucho más en el vídeo de hoy, así que empecemos. La anterior vez Estados Unidos hacía su venta aproximadamente o exactamente 5 días antes del anuncio oficial. En estos momentos nos encontramos a 8 días del anuncio oficial o cuando debería de estar la fecha prevista. Si nosotros echamos lo que serían 5 días para atrás, no lo encontraríamos en el domingo de esta semana. Obviamente sería un poco raro tener una venta el domingo, alguien puede decir domingo, lunes, habría que ir viendo cuando se empiezan a barajar este tipo de movimientos. Y si al final las ventas las tienen perfectamente milimetradas y no nos estarían tomando el pelo a todos y las van a hacer cuando más les venga y gana en el mercado. Por ahora vamos a seguir con lo que será el comunicado oficial. Aquí tenemos más o menos el rango de tiempo con el que podemos esperar las ventas de Estados Unidos. Desde el lunes, domingo, de la semana que viene hasta el propio viernes. Eso nos deja un margen de error de una semana. Por narices, la semana que viene vamos a tener movimientos. Y es que en estos momentos nos encontramos, como se ve por pantalla, no sé si se ve muy bien, En un morado oscuro tenemos el precio de Bitcoin y en un morado moteado tenemos la volatilidad en una media de 30 días. ¿Qué es lo que podemos ver en esta media de 30 días? Que en estos momentos nos encontramos con la volatilidad literalmente en mínimos. Después del spike a los 30.000 dólares llevaríamos prácticamente dos meses sin haber sufrido ningún movimiento superior a más de 1.000 dólares. Obviamente no van a durar este tipo de indicadores tan bajos en volatilidad. Este es el indicador de volatilidad que solemos ver por el canal. Un indicador que nos mide la volatilidad en media de 7 días. Y donde nos encontramos también el día de hoy bajando a lo que sería la parte más baja históricamente de Bitcoin. Estamos hablando de que hicimos máximos históricos de volatilidad de la más baja cuando estábamos en los 16.000 dólares. En esta zona de por aquí estamos en lo que sería la parte baja de todos los movimientos. Vamos a ver dónde nos lleva. Pero teniendo en cuenta las noticias que tenemos para dentro de una semana no creo que mucho más abajo. Ahora vayamos con qué puede hacer el precio que creo que es lo que nos interesa a todos. Y pequeño recordatorio de que hemos tenido una noticia sobre Tether y lo que está haciendo con los bitcoins. Que os recomiendo que os escuchéis al final del vídeo. Los dos anteriores gráficos que hemos tenido son de Alex Adler. Podéis seguirle en Twitter. Y aquí tenemos el segundo en el cual nos muestra la posición neta de los takers por volumen. En los últimos días habría pasado de estar en una zona prácticamente bajista. En una zona en la que podríamos decir cuando anteriormente nos encontramos en la zona de los 22.000 dólares. Una zona de un sesgo bajista. Y que en algunos momentos hemos metido hasta velazos a la zona de mínimos. A la zona de cuando estábamos con esas ventas de Estados Unidos. A movimientos realmente bajistas. Y que estamos viendo que en este último movimiento a la baja parece ser que el movimiento neto no se lo han creído. Y no solo eso sino que estaría la gente poniéndose desde el apartado de mercado a hacer bastantes más compras. No elevándonos a máximos pero sí demostrando que quieren subir el precio. Simplemente recordamos que es lo que pasa cuando tenemos esta dominancia por parte de largos. La última vez que tenemos una dominancia clara por parte de largos que llegaba a pegar spikes gigantescos. El precio estaba en 16.000 totalmente lateralizando sin hacer nada. Y metíamos un mega cañonazo al tiempo. Al igual que cuando tenemos un flujo super bajista al tiempo vuelve, coge y baja. Sería un indicador muy bueno con una precisión bastante alta para tomar decisiones de cara a las próximas semanas. Con esto empezamos a ver un mercado dominado por largos. Un mercado que están empezando ya a hacer preso en los largos y no dejarse dominar tanto por los cortos. Empezar a sacar como serían los cuernos el toro. Y recordar que tenéis una promoción exclusiva de O'Cakes que le quedan 13 días solo por registraros y depositar con enlace del canal. Que aparte de apoyar mi contenido, en este caso os lleváis 60 dólares y a final de mes estaremos haciendo una competición de trading a nivel global todo el canal junto. Si queréis saber más, tenéis justo un enlace abajo en la descripción. Pasemos rápidamente con las liquidaciones de Bitcoin y en este caso vamos a ir a por un marco de temporalidades de muy corto plazo. ¿Por qué vamos a poner este marco de temporalidades de corto plazo? Porque probablemente hasta la semana que viene, hasta ese lunes, no haya una volatilidad muy exagerada. No haya un gran movimiento. En estos momentos nos encontramos en un mercado en el que estamos prácticamente quietecitos. Así que vamos a mirar liquidaciones de muy corto plazo. Y para los próximos días, cuando nos vayamos acercando ya a la fecha límite en la que el precio se va a mover, os traigo ya de largo plazo. En este caso gráfico de 7 días, en la que tenemos las principales liquidaciones de Bitcoin por la parte de los 26.500, la parte de los mínimos y por la parte alta en los 27.800. Y no se me olvida, Ethereum, que lo tenemos por los 1.760 y por los 1.850, haciendo un pequeño ranguito con el que podemos jugar este fin de semana para aprovechar diferentes trades. Pequeño recordatorio, señores, para que no le quepa duda a nadie de que el Open Interest sigue bastante alto. Por pantalla tenemos el apalancamiento que se ve en el mercado. Nos encontramos en lo que sería la parte alta y ya hemos visto como en otras ocasiones estar un apalancamiento tan alto ha provocado diferentes machetazos dentro del precio. Ahora, algo a recalcar es que en este caso el Everage, el porcentaje de apalancamiento que tenemos, no estaría tan elevado como de costumbre. Estaría una zona más plana, por lo cual la gente estaría operando con menos X que de normal. En unos segundos pasamos con la conclusión de qué va a hacer el precio, qué va a hacer Bitcoin, qué va a hacer Ethereum, pero pasemos con la noticia del día. En este caso, Tether avisa de que con un 15% de lo que ganen van a usarlo para comprar Bitcoins. Y aquí quiero decir una cosa, más de una persona me ha hablado, pero ¿no os recuerda a Luna? En este caso Luna lo hacía con sus propios fondos, ellos lo quieren hacer con las ganancias, hay una pequeña diferencia, pero quiero que se entienda esta diferencia. Hace unos días, semanas, traíamos las propias ganancias de Tether que había acumulado en los últimos meses. Y es que Tether, con únicamente menos de 80 billones de capitalización, ni siquiera lo he mirado, no me interesa, pero sé que son menos de 80 billones, había dicho que en el último trimestre había ganado 16 billones de dólares. En ganancias, con únicamente y exclusivo 80 billones en total de todo el dinero que tiene. Mientras que pongamos por ejemplo BlackRock, una de las mayores macroempresas del mundo, que tiene trillones de capital, habría dicho que en el último trimestre había ganado 15 billones de dólares. Quiere decir que una empresa de criptomonedas con únicamente 80 billones de capital, ha ganado más con trillones de dólares. Aparte había superado a Paypal, Netflix, megaempresas tecnológicas, que obviamente tienen beneficios trimestre a trimestre. Hay algo aquí, sinceramente, que no me termina de cuadrar. Me parece genial que hagan con sus beneficios lo que les apetezca, pero cuando los beneficios no cuadran por ningún lado, habría que ver qué demonios es lo que está pasando. Aunque esto, queramos o no, nos gusta o no, es positivo para el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque son compras a mercado, son compras OTC, que lo único que van a ir haciendo es poco a poco ir impulsando el precio hacia arriba. Y recordamos la manipulación a la que le gusta engañar al mercado por parte de Tether para crear macropumps gigantes que pueden durar meses, como han hecho en otras ocasiones nuestros compañeros de USDT. Recordamos el meme que tenemos con la perita que suele subir nuestro maravilloso CEO de Tether justo antes de que haya un pump sin hacer ningún mínimo a partir de ese momento. Vamos a pasar a un pequeño análisis del SP500. En este caso, tenemos al SP500 con una de las peores volatilidades que se han visto en el último año y medio. Por pantalla estamos viendo que en el último mes el SP500 ha estado atrapado en un rango inferior a movimientos del 3%. Se trata del rango más pequeño del último año y medio. Obviamente yo creo que todo el mundo sabe lo que pasa después de una gran lateralización. Solamente hay que fijarnos en el precio, hay que fijarnos en lo que pasa en otras ocasiones en la que sí tenemos un movimiento muy lateral, pero a la que pase algo te mete un cañonazo hacia arriba, te mete un cañonazo hacia abajo, a la que pase una catástrofe o a la que pase algo positivo. Lo que tenemos que tener claro es que, al igual que Bitcoin, que está en un movimiento muy poco volátil, no tan poco volátil, en algún momento va a romper este rango. Y cuando lo haga, no va a ser de una manera amigable para el mercado. Ahora vayamos con una conclusión para Bitcoin. En este caso quiero hacer una conclusión un poquito más a largo plazo. En nada va a empezar la volatilidad, en nada vamos a tener probablemente un gran mechazo de ventas de Estados Unidos. Vamos a tener un mechazo. Podría llegar a ser algo así o algo así o el mechazo que demonios sea y que le vengan gana. Lo que tenemos claro es que cuando se ocurran esas ventas, el precio lo va a acabar sufriendo. Pero quiero recordar una pequeña cosa. En los últimos días estamos viendo bastante acontecimientos alcistas. Estamos viendo compras de instituciones por mercados OTC en el vídeo anterior. Estamos viendo que los toros se empiezan a despertar con los movimientos netos de los takers empezando a moverse, creando así movimientos a mercado que impulsan el precio. Estamos empezando a ver los primeros atismos de que en el mediano plazo vamos a tener un pequeño movimiento alcista. Ahora habría que ver si el spot acaba acompañando y con ello creamos una tendencia. Pero recordamos que llevamos aproximadamente ya casi año y medio, dos años, en un rango lateral, el cual aquí es importante y a tener en cuenta nos encontramos por encima suya. Esta cajita de aquí, de zona de compras, no está por magia divina. Está por algo y quiere decir que aunque tengamos un mechazo bajista por parte de la venta de Estados Unidos, siempre y cuando al final de la semana, al final de una vela semanal, acabemos por encima del rango, seguimos estando alcistas, señores. Porque ante todo, nos hemos tirado muchísimo tiempo en un mega rango y en estos momentos ya estamos culminándolo por la parte alta. ¿Para ir adónde? ¿Con qué objetivo? Eso lo acabaremos viendo en el futuro. Pero desde luego, si no reingresamos por debajo de los 24.000 dólares, en el futuro nos encontraremos con precios más altos. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Mañana tenemos algo más a largo plazo, a ver si podemos llegar a culminar toda la semana. Y sobre todo, si no nos acaban aburriendo durante todo el fin de semana. Pero recordad, este aburrimiento de la semana, para la próxima, ya no va a existir. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.